en esta computadora. Así es. Muy buenas noches. Bienvenidos a todos, a las personas que están en esta sala, a las personas que nos van a ver en nuestro canal de YouTube. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Funder Token. El Funder Token, ¿para qué es? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su propósito? Queremos aclarar muchas, muchas dudas. Sobre todo es un espacio para que ustedes pregunten. Listo. Pero antes de iniciar esa sala, quiero decirles, por favor, compartan este link con esa persona que todavía les pregunta, que les digan, vea, ¿eso para qué sirvió? Eso, mire, que eso no sirve para nada. Mire, que eso todavía, eso siguen allá estafando a la gente. Por favor, vaya. ¿Qué pasa? Por favor, compártanle, Celina, a esa persona que todavía le pregunta y todavía señala o concluye sin el conocimiento. Y espero hoy dejarlos muy actualizados con todo lo que estamos haciendo. Listo. Este proceso, muchachos, este proceso es un proceso muy hermoso, por muy difícil que haya sido, por muy difícil que haya sido, por ese desierto que hemos caminado juntos desde el año, desde ya casi dos años, septiembre, septiembre, octubre, GoArby terminó sus operaciones y ahí empezó un proceso de estrategias y full. Y bueno, GoArby no pudo, GoArby no pudo solucionar el proceso. Obviamente era muy difícil, por eso ya lo conocemos, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar es del Funder Token como tal, ya todo el mundo conoce la historia, ya todo el mundo conoce el proceso. Vamos a hablar del Funder Token. El Funder Token es un token, muchachos, un token que no tiene, es un token de usabilidad, que no tiene liquidez. Es un token que ustedes, que nadie lo puede intercambiar o canjear por una USDT o por Bitcoin o por cualquier otra criptomoneda y monetizar, no. Lastimosamente no, es un token de usabilidad. Ustedes, hoy por hoy, las personas que están quieticas, que lo tienen ahí en su billetera, pues no pueden hacer nada, simplemente lo tienen ahí. Este token, se crearon 500 millones de estos tokens, 500 millones. Esos 500 millones de esos tokens fueron depositados en un contrato inteligente en la blockchain de Polygon. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Todo lo que yo voy a hablar y al final, todo lo que yo diga, usted lo puede confirmar, lo puede verificar. Si no lo sabe hacer, se puede llevar este video a alguien que le ayude a confirmar y verificar la información en el mundo cripto. Todo lo que se trabaja en la blockchain es 100% transparente. Listo. Entonces, por favor, no, si alguien se siente, se siente de pronto incómodo, no vaya a juzgarnos. Por favor, que todo lo pueden verificar. Nosotros no, todos lo hacemos de manera transparente. Listo. Entonces, muchachos, los Funder Token. Se crearon 500 millones. Hay un contrato inteligente que fueron depositados esos 500 millones en la blockchain de Polygon. Esos 500 millones empezaron a distribuirse a toda la comunidad. Hoy por hoy, se le depositaron casi al 90% de las personas reclamaron sus Funder Token. Todavía hay un porcentaje que no han reclamado. Para esas personas, para el 2025, se contempla nuevamente, si Dios lo permite, habilitar Suigo. Listo. Por ahora no. Con los que ya tienen Funder Token, son los que prestaron atención, fueron los que atendieron el llamado porque Suigo era la plataforma donde se sincronizaban los saldos para entregar los Funder Token. Y en esa época, eso fue el año pasado, Suigo estuvo habilitado mucho tiempo. Entonces, enviábamos correos por WhatsApp, por bot, por Gmail, por los grupos oficiales. Y muchas personas sincronizaron sus saldos. Entonces, todavía hay un saldito pendiente de entregar. Entonces, volviendo al tema, ese token solo tiene usabilidad y valor en nuestra economía, en nuestro mundo. Acá donde nosotros estamos es que tiene un valor, no vaya afuera. Listo. Entonces, vamos a hablar de esta economía como solución. Yo quiero que entiendan ustedes la solución que nosotros creamos para los Funder Token. Por eso no voy a hablar de toda la economía, sino que me voy a concentrar en los Funder Token. Entonces, ese token que ustedes tienen, solo tiene usabilidad en nuestra economía. Nuestra empresa se llama Tiger S. Es una empresa, es una corporación dedicada a soluciones en la blockchain. Listo. Y esta empresa está creando una economía. Pero a la hora de hablar de economía, es un concepto muy amplio, muy amplio, muy amplio. El mundo cripto te permite crear procesos muy seguros, muy transparentes, muy sólidos, como también te permite crear estafas o hacer plataformas y etcétera, que ustedes ya conocen eso. Listo. Entonces, estamos creando una economía. Esta economía tiene varios productos. El primer producto que está funcionando al 100% se llama Mega Maker. Los otros productos como Mega Play, Mega Flare y otros productos estarán en muy poco tiempo en el mercado. Pero hoy, hoy por hoy, solo funciona Mega Maker al 100%. ¿Cuál es el rol de los Funder Token en nuestra economía? ¿Cuál es el rol? Pues primero decirles que los Funder Token no es un token para invertir o que ustedes vayan a sacar alguna rentabilidad. No, eso no funciona. Ese Funder Token que ustedes tienen es un token de usabilidad. Tiene un propósito, pero no es para invertir, ni para usted sacarte, ni sacar rentabilidad de ese token. No. Simplemente tiene un objetivo y se lo explico. Nosotros, en esta construcción de esta economía, creamos un producto que se llama Mega Maker. Mega Maker es nuestro ecosistema, nuestro producto principal en nuestra economía. Es el corazón de nuestra economía y se llama Mega Maker. Mega Maker es un protocolo totalmente descentralizado, no tiene intervención humana, totalmente transparente, verificable. Recuerden lo que hablamos al inicio. Todos lo pueden verificar. Todo lo que yo digo lo pueden mostrar. Entonces, Mega Maker es una, es una plataforma totalmente descentralizada que triplica tokens. Tenemos un token de gobernanza con todos los sistemas de seguridad. La persona hoy por hoy puede comprar el token en Mercalfly y enviarlo a Mega Maker y Mega Maker se lo triplica en 20 meses o 12 meses. Entendiendo ese concepto, Mega Maker también le da la oportunidad a los ya 10 mil personas que hay en el ecosistema. En este momento llevamos siete meses y una semana. En este tiempo ya llevamos 10 mil usuarios, 10 mil inversionistas, 10 mil líderes, como lo Maker Maker. Pero el ecosistema nos da la oportunidad de tener unos beneficios adicionales y accesos adicionales. Para yo tener unos beneficios adicionales, tengo que activar, eso se llama un NFT. Eso es un token. Es un token, es un token raro. Es un token que lo activas y te da beneficios. ¿Qué tipo de beneficios te da este NFT? ¿Puedo retirar mucho más rápido mis fondos de mi triplicación? ¿Puedo reclamar las recompensas mundiales? Es el único protocolo en el mundo que todos reclamamos por el trabajo que hagan personas en la China, en Asia, en Estados Unidos y lo reclamamos todos los días. Y ese premio mundial que se llama Global Pool, yo lo reclamo y lo puedo intercambiar por otra criptomoneda y tener mi plata en mi cuenta bancaria en cuestión de minutos. Primera en el mundo que conozco un ecosistema de esa manera. Pero para ustedes, para nosotros, tener ese beneficio tuvimos que activar un NFT. Y ese NFT se activa con dos requisitos. El primero, la contribución o inversión que hicieron las personas en nuestro token Merkeflip y agregaron el 20% adicional de los Funder Token. Si ven, por favor entiéndanme lo que les estoy diciendo. Para activar estos beneficios hay que activar el NFT. Y este NFT se activa con la inversión que se hizo la persona en Megamaker comprando el Merkeflip más el 20% de los Funder Token. Las 10 mil personas que vemos en el ecosistema tuvimos que activar el NFT y obviamente aportar Funder Token al ecosistema. En algunos casos, en su gran, en su gran porcentaje, las personas ya tenían los Funder Token, pero los que no tenían Funder Token lo tuvieron que comprar para poder activar ese NFT. ¿Listo? Entonces, entiendan esto por favor. Cuando activamos los NFT, cuando aportamos los Funder Token para activar ese NFT, esos Funder Token se queman, es decir, salen de circulación, dejando una menor cantidad en el mercado. ¿Cuántos Funder Token hemos quemado en estos siete meses y una semana? 10, más de 10 millones 900 mil Funder Token. Es decir, hay menos 10 millones 900 mil Funder Token. Recuerden que creamos 500 millones, pero ya no hay ese, ya no hay, ya esa cantidad no existe. Hay menos 10 millones 900 mil, o sea, hay 489 mil millones, 489 millones de Funder Token. Y a medida que seguimos trabajando en nuestro ecosistema, no yo solo, miles de personas no están solos. Las personas que no están haciendo nada, pues su proceso es un poco más difícil porque no tienen la información clara, porque no están haciendo nada, no están recibiendo dinero. Por eso es un poco más lento. Para los que estamos trabajando, que no soy yo solo, sino cientos de personas trabajando para ustedes, todos los días invitamos personas que conozcan nuestro ecosistema y personas que necesitan comprar Funder Token. Todos los días se queman Funder Token, dejando una menor cantidad. ¿Cuántos Funder Token se quemarán este año? Hay que esperar que termine. ¿Cuántos Funder quedarán para el próximo año? Hay que esperar que comience. Y por favor, interioricen esa información. Nosotros estamos construyendo una economía de tres pisos. Ya construyemos el primer piso. Ahora estamos construyendo el segundo y en poco tiempo lo terminamos. De aquí al 2025 ya hemos terminado los tres pisos de programación. Es decir, a mediados del 2025 nuestra economía está en 100% con todos nuestros productos. En muy pocas semanas sale nuestro segundo producto que se llama Mega Play. En un poco, en un par de meses sale nuestro tercer producto que se llama Mega Flare. Y Tiger AKM y viene nuestra Wallet. Y de aquí al 2025 nuestra economía ya está funcionando, está sincronizada, está trabajando sin ningún problema. Haremos el lanzamiento mundial, estaremos en el mundo cripto, estaremos haciendo demasiadas cosas. ¿Por qué tenemos que crear un producto atractivo, seguro, sólido? Un producto donde las personas se sientan confiadas, un producto donde las personas se sientan valoradas, un producto donde las personas puedan crear un proyecto de vida. ¿Dónde? Perdón, ¿por qué lo tenemos que hacer así? Pues porque de esa manera van a venir miles, pero miles de personas, créanme, van a venir miles, cientos de miles de personas a nuestra economía por ser tan atractiva en todo lo que les he explicado y adivinen qué van a hacer. Van a querer triplicar nuestro Merkel Flip. Van a querer activar el NFT y esas personas que vienen en camino que todos los días, porque cientos de líderes trabajamos a diario, todos los días trabajamos para ustedes. Pero cuando ya estemos por allá, posicionados en el mundo, van a llegar esas personas que siguen llegando y necesitan Funder Token. Por eso los Funder Token, esos que ustedes tienen ahí, es un activo, es un activo digital con un potencial grandísimo para que usted genere mucho dinero. Pero tenga en cuenta esto que le voy a decir, porque yo no jamás le voy a mentir, siempre voy a ser honesto. Yo estoy aquí y he estado aquí con ustedes desde el inicio, desde los momentos más difíciles, desde el año pasado. Y hasta acá estamos y aquí nos quedaremos acompañándoles en el proceso. La visión del Funder Token, del Funder Token dentro de nuestro ecosistema, para que tenga un valor alto, cada uno a cinco dólares o a diez dólares, es a dos, a cuatro, a cinco años. Listo. En este momento, vender un Funder Token en el mercado, usted lo puede hacer. Claro, claro que lo puede hacer. Le voy a mostrar dónde lo puede hacer. Usted lo puede hacer y para poder y para poderlo hacer, usted debe estar en Megamaker. Usted en este momento puede ingresar y le voy a mostrar para que ingrese y pueda ofertar sus Funder Token. Pero quiero mostrarles en vivo y en directo las ofertas, cómo están y a cómo los están comprando. Listo. Entonces, miren, les comparto pantalla. Pueden ustedes vender sus Funder Token en este momento aquí. Se llama MegaPlace. Pero mire pues, les voy a señalar. Esta persona está vendiendo 10 mil Funder Token en 12 dólares. Realmente no vale la pena vender los Funder Token, lo que nos ha dolido, lo que nos ha costado, porque bastante nos ha costado vender los Funder Token. Usted cuántos tiene, que tenga dos mil, tres mil. No le dan ni cinco dólares en este momento, pero no se preocupe. Es normal el proceso. Para usted ofertar los Funder Token acá, tiene que estar en Megamaker, tiene que haber hecho una contribución mínima y hacer parte del ecosistema para poder ofertar acá. Entonces, usted aquí puede ofertarlos o como también yo puedo comprarlos. ¿Puedo comprar esto sin ningún problema? Gracias por rayar. Muy amable. Entonces, en este momento venderlos no es, no es, no es, no es, no es, no es una alternativa. No es justo ustedes regalar lo que les ha costado. Nosotros. Es mejor comprar. Claro, nada cierto. Pues para las personas que ya tenemos la información, que ya la entendimos, que ya comprendimos el ecosistema, que confirmamos la información, pues ya tenemos la confianza en lo que estamos creando. Entonces, lo que hacemos es comprar es, los que lo regalan, los compramos y acumulamos. Pero para personas, yo me, yo les, yo estoy en mi cabecita hablándole al que no sabe nada. Listo, yo le estoy hablando a la persona que no, por primera vez está escuchando la información. Entonces, no es momento de venderlos, no es momento. La otra opción para venderlos, que es la que utilizamos nosotros los líderes que estamos trabajando, es invitando amigos, nuevos inversionistas a nuestro ecosistema, que lo hacemos todos los días, que no tienen nada que ver con los funder token, pero necesitan funder token para activar y acceder a mayores beneficios. En el caso mío, a los inversionistas que yo he traído y no tienen funder token, se los vendo a un dólar cada uno. Ahí sí se los puede vender a un dólar cada uno. Me hago entender. Entonces, muchachos, para pasar a leer, para pasar a leer, para pasar a leer las, las preguntas que hay en el chat. Entonces, hoy por hoy, quiero decirles, reconocer lo bueno, hacer un alto en el camino y decir gracias, están trabajando por nosotros. Gracias que estamos hablando de este tema y seguiremos hablando por mucho tiempo. Solo el tiempo es el mejor aliado de nosotros y de nuestra, y de nuestro negocio. Solo el tiempo. Invitamos a esa persona que está ahí conectada, que si le creamos un poquitico de duda, que si logramos tocar su curiosidad, le invitamos a conocer nuestro ecosistema. Le enseñamos a verificar la información y vean una oportunidad. Nosotros hoy por hoy, en este momento acaba de pasar algo, o acaba de pasar un momento de confianza. De confianza. Hace ocho días, ya casi quince días, la empresa fue hackeada. Y a los líderes le sacaron de sus wallets los Merkeflip. Y hoy, la empresa se los está devolviendo. Y aquí, muchachos, ¿a quién les ha llegado los tokens? Por favor, ¿alguien nos puede regalar su testimonio? ¿A quién les ha llegado los tokens? ¿A quién les ha llegado los tokens que están enviando? A mí ya me llegaron mis tokens. Súper. ¿A quién más? ¿A alguien más les llegó los tokens? Ok. Y también me llegaron mis líderes también. Ok. Y también mi líder. Ok. Listo. Voy a pasar a leerla. Voy a pasar a leer los comentarios. Voy a pasar a leer los comentarios que hay en el chat. Por acá dice, Mateos, Una Mina de Oro, Forre Nakamoto, FTKX, está en modo volcán. Cuando despierte, se pondrá bueno. Muy bien. Así es, mi hermano. Edward Vergara, siete meses y han quemado casi once millones. Toca esperar mínimo quince años para recuperar. Es mejor, es mejor quemar eso para recuperar más rápido. No, no entendí. Es mejor quemar eso para recuperar más rápido. No, no entendí. De todas maneras, cada cual, vuelvo y lo digo, mire de su propia perspectiva. Yo, ¿Cuántos negocios ustedes han estado después de GoArby, lo han estafado y les están solucionando? Por favor, nómbreme. ¿Cuántos? ¿Ninguno? ¿Ninguno? Nosotros, gracias a este pack, estamos acá vivos, serios y colianos. Toca aprovechar y comprarlos a buen precio para que él, para que él no tiene visión de este, de este perdiendo una gran oportunidad de vivir. Vende su patrimonio. Buenas noches, familia. Porfa, ¿Cuál es el link? Tanto de la plataforma de Megamaker como la del orden boot. Carmen, listo, ya te lo envío. Ya te la voy a enviar aquí por el, chat. Voy a dejar mi número aquí. Ah, no, por favor, si estás en algún grupo mío, escríbeme. Si te invito a alguien, pídele, por favor, pídele, por favor, la información. Pero te voy a enviar, les voy a enviar el link de Megamaker Place, que es donde ustedes ahí pueden, pueden vender sus funder tokens. Entonces, sigo leyendo. Todas las personas regalando sus funder tokens, ya están, ya están devolviendo los FTKX. Bueno, no entiendo. A mí, a mí, a mí ya, listo, a mí ya. Su patrimonio, buenas noches, bendiciones, cuál es el link de tanto, listo, ya. Todas las personas están regalando los FTKX, lo que deberían es hacer, es no dejar que se vendan en menos de un dólar dentro de la plataforma. Totalmente de acuerdo, Ismael, si nosotros lográramos unir toda la comunidad que no los venda o que todos llegaron a acuerdos de venderlos a un precio, sería genial. Pero pues realmente nadar contra la corriente es muy difícil, si las personas no logran entender realmente no, 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 y por eso hacen lo que hacen, pero bueno, en fin, ya están devolviendo los FTKX, a mí, a mí, a mí, a mí, ya me llegaron, a mí también, Mercedes, a mí no me han llegado los Merkefly, Ismael, pronto les llegará, no se preocupe, ya empezaron, recuerden que serán más de 6.000 iguales, pero me falta, pero, pero me falta uno de los 50, pero me falta una de unas 50 más, listo, ninguno, solo nosotros, a mí ya me llegaron, pero me dio miedo que uno invierta y vuelva y se lo roben la empresa a otra persona, o como así, a mí ya me llegaron, pero me da miedo que uno invierta y vuelva y se lo roben, oiga, pero Leonel, ¿cómo haces Leonel? Te acaban de devolver, y iba a decir, Leonel, escríbame por el interno, porque dices esas cosas, por Dios, que a Leonel le devolvieron los Merkefly, y le da miedo construirlos, porque le da miedo que los roben, o sea, me dio esta risa a Leonel, pero un abrazo. Pito, aclararle que no fue a Megamaker como tal, sino a las billeteras de cada uno de nosotros, Megamaker como tal, estaba blindado trabajando normalmente, el ecosistema, el ecosistema, gracias mi Lady, el ecosistema hoy está más seguro que nunca, lo que nos pasó fue una alerta, está más seguro, funciona de manera automática, sin intervención humana, esos contratos inteligentes, allá están, les voy a mostrar ya el contrato inteligente, de Funder Token, para que ustedes vean, recuerden que todo es transparente y verificable, es que eso es lo que yo quiero, que la gente interiorice, transparente y verificable, les voy a mostrar, el contrato de Funder Token, y el contrato de Merkefly, para que ustedes vean, que lo que nosotros decimos, es 100% verdad, listo, entonces miren, vamos a ver, entonces, les voy a mostrar, el contrato, este es el contrato, esta sería la blockchain de Polygon Scan, como ustedes pueden ver, miren, aquí ya hay en este contrato, 489 Funder Token, 489, 0.55 mil Funder Token, recuerden que fueron 500 millones, y ya esa cantidad, listo, de aquí, es que salieron todos los, de aquí es donde están reportados, los Funder Token, que hay en el ecosistema, a medida que se quema, va mermando ahí, listo, les voy a mostrar, también, el contrato de Merkefly, para que ustedes vean, pues, el proceso que nosotros hacemos, voy a ahorrar acá, este es el contrato, este es el contrato, de nuestro token de gobernanza, este es el contrato, de nuestro token de gobernanza, tiene esta cantidad de tokens, 49 millones, 169 mil, ese es el supply total, para nuestro ecosistema, más de 9 mil personas, en este momento, tienen, Merkefly, en sus iguales, y tenemos interacciones, entre, polígono, entre blockchain, y nuestro ecosistema, más de 2 millones, 2 millones, 071, que significa eso, confianza, cuando yo conozco un negocio, que hay tantas interacciones, así, tantas interacciones, entre blockchain, y el ecosistema, en todas sus funciones, y veo que la gente, está entrando y saliendo, entrando y saliendo, es porque, eso se llama confianza, muchachos, nosotros apuntamos, y aquí, estamos trabajando, sin ustedes, sin muchos, sin muchos, de los que están todavía pasivos, es más, nuestro ecosistema, y voy a ser muy honesto, nosotros, el ecosistema, lo estamos creando, para el mundo, no para ustedes, le estoy hablando, a la persona, que no está haciendo nada, si esa persona, decide regalar, lo vender, no importa, nosotros avanzamos, y seguiremos avanzando, sin ningún problema, porque estamos construyendo, algo para el mundo, no para los, para los dueños, de fundar top, listo, eso es importante, pero si ustedes, los invito, a que se den la oportunidad, de conocernos, de investigar, yo me pongo a disposición, dígale a la persona, que lo invito, que se ponga a disposición, le enseñamos, lo educamos, y le mostramos, eso, no vamos a dejar de emprender, no vamos a dejar de invertir, jamás, lo dejaremos hacer, jamás, y hoy por hoy, hay que reconocer lo bueno, hemos estado aquí, dos años, dos años, y no estoy hablando, dos años de Megamaker, no, dos años en el proceso, porque Megamaker, inició, desde que Roger Díaz, planteó, la solución, y aquí, quiero, aclarar un, aclarar algo, súper importante, marcas, como Nike, multinacionales, como Google, como Amazon, han comprado, empresas quebradas, con qué propósito, por sus clientes, por esos clientes, fieles y leales, y las compran, y las traen para acá, y aumentan su, su, su posicionamiento, y su marca, Roger Díaz, el, el creador, de esta economía, vio la oportunidad, en la comunidad, y que dijo, allá hay una comunidad, venga, yo heredo, ese problema, venga, yo lo heredo, que yo les creo, una solución, solo un hombre, en este mundo, es él, y solo este hombre, el único en el mundo, que se llama Roger Díaz, es capaz, de crear semejante problema, para convertir ese problema, en una oportunidad, y mire dónde vamos, y ya dónde vamos, y seguramente, seguiremos creciendo, porque todos los días, más personas llegan, tanto de ustedes, de la gente que tiene, Fondertoken, como del mundo en general, y nos verán, ahora que salga, el segundo producto, en un par de semanas, se llama Mega Play, ustedes, verán un Mega Maker, totalmente diferente, nos verán posicionados, en todo lado, hoy por hoy, ya tenemos firmadas, más de mil empresas, Nike, Adidas, Apple, Mercedes, Cadena de Hoteles, todo lo que usted se imagine, vamos a tener alianza, con ellos, ahorita, en muy poco tiempo, vamos a poder nosotros, ir, ir, y desarrollar, una cantidad de tareas, para que nos paguen, por esas tareas, e intercambiar ese pago, por esas experiencias, por un teléfono, por lo que sea, por lo que se imagine, Jorge Nakamoto, dale mi hermano, Buenas noches, a todo el público, noches, mi todo, o sea, este, Roger, es un, mejor dicho, pues un segundo Nakamoto, con todo el respeto, prácticamente, no se conformó, con dejarnos solamente, en blockchain, ya sabemos que, lo que es blockchain, se trabajan transacciones, transferencias, compra, venta, él prácticamente, con esa visión que tiene, traer, lo intangible, a lo tangible, donde usted pueda comerciar, comprar, vender, obviamente, todo a su tiempo, como tú comentabas, a medida que llegan los productos, así de que, prácticamente, estamos, en esta ruta, y paciencia, que vamos bien, ya, el bitcoin no, no fue de la noche a la mañana, ya todo el mundo lo sabemos, entonces, esto es, mejor dicho, lo que se viene para el 2025, hay una reunión allí en Dubái, eso va a estar explosivo, así de que, pues, mejor dicho, asegúrense en los cinturones, los cinturones, y no se bajen de la nave, porque esto es a fuego, vamos con toda, y sigamos haciendo lo que podemos hacer, aprovechar el precio del token, comprar, triplicar, ya, entonces, estamos, mejor dicho, bendecidos, es una bendición de Dios, así de que, estamos ganados, tanto así, que yo ya me olvidé el Fonder Token, yo ya me olvidé el Fonder Token, yo lo tengo ahí, yo ya estoy enfocado en todo lo que se viene, y bendito sea Dios, y vamos para adelante. Jorge, muchas gracias, muchas gracias por la intervención, entonces, para las personas que no están haciendo nada, que tienen los Fonder ahí, que están quieticos, tranquilos, estamos trabajando por ustedes, pero recuerde, su proceso es lento, lento, porque no está haciendo nada, no ha abierto su corazón, para recibir información, y ver una oportunidad real, aquí ya no está esa incertidumbre de go, realmente pasamos de extremo a extremo, por decirlo de esa manera, vean una oportunidad, muchachos, en este momento, con toda confianza, para que construyan con nosotros un futuro, pero un futuro real, sólido, pero si usted no va a hacer nada, entonces su proceso, si usted definitivamente no va a hacer nada, no vuelve a preguntar por los Fonder Token, en dos a cuatro años, no más, si usted toma la acción, logramos dejar esa semillita, de, 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 logramos incentivarlo en algo, escríbale a su líder, escríbame a mí, estamos para servirle, y conozcan esta gran oportunidad, mire, la persona que no arriesga, la que no arriesga nada, va a morir, la que arriesga, también va a morir, si me hago entender, la que no arriesga, va a morir, va a terminar en el cementerio, la que arriesga, también va a morir, ¿cuál es el miedo? ¿cuál es el miedo? el que, el que no arriesga, jamás, va a poder cumplir esos sueños, que, que, que ha querido, transformar y construir en su vida, para su familia, pero si está arriesgando su vida, para ser alguien del común, y nosotros estamos en el negocio correcto, con las personas correctas, dos años, demostrándoles a ustedes, confianza, transparencia, hemos estado presentes, hemos estado dando la información, siempre transmitiéndole, acompañándolos, asesorándolos, hoy la solución es una realidad, entonces, quería darles ese mensaje, en uno o dos meses, volveremos a hablar un Zoom, para hablar de Fonder Token, y contarle los avances, este era un Zoom exclusivo, para Fonder Token, y bendiciones a todos, bendiciones, por favor, contáctese con la persona, que lo invitó, que te hable de Megamaker, es una oportunidad para ti, y tu familia, y así es, 100% blockchain, transparente, y verificable, un abrazo para todos, y bendiciones, que estén muy bien, hasta luego, bendiciones, chao, nos vemos a las 9, igualmente mi top, bendiciones, gracias, nos vemos, muchas gracias,